Daremos a conocer el Primo Mayor por mil millones de pesos. Primera balota nueve, segunda balota uno, tercera balota siete, cuarta balota seis. Número de la serie, ciento cinco. Muy bien, confirmamos el premio mayor por mil millones de pesos. Noventa y uno setenta y seis de la serie ciento cinco.